La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días Mercedes estaba muy triste, tenía una tristeza, había estado enferma. Estaba asustada porque no sabía qué iba a hacer de mi vida. La vida del pueblo latinoamericano es un pueblo sufrido. Nos han robado tantas cosas realmente. It was clear to people that even a very poetic song became a political act. ¡Y los hombres y las mujeres conmigo! Tuve que irme porque ya me seguían demasiado de cerca los militares. No sé por qué, porque yo no, nunca maté a nadie. Nunca. La Iglesia era un símbolo de la libertad. Es un ícono de la democracia, porque nosotros creímos en la democracia, ¿sabes cuándo? Cuando Mercedes vino a tocar a la ópera. Si uno lo piensa, los orígenes de ella, la pobreza de ella, ¿y a dónde llegó? Si habría que retratar a América, si habría que pintar a América, tiene el rostro de Mercedes. Como un pájaro libre, da libre a vuelo, como un pájaro libre, así te quiero.